2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 16 homenaje a Pitagoras 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 y son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 8 y 16 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 y son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 8 y 16 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 y son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 8 y 16 8 y 8 y 16 8 y 8 y 16